Escúchalo Hermano Estoy El estilo a Vaya Y nos vamos Huacayo Cauja Tarma Recorriendo el Perú Porque somos Y siempre seremos Combinación Perfecta Audio 15 Luis García Ulalá Diego Sin Destino Eso es Refugio En el Igor Buscaré Refugio en el Igor No soporto Más tus engaños Quiero acabar con los recuerdos Que está consumiendo mi vida Quiero acabar con los recuerdos Que está consumiendo mi vida Y si tú no vienes Y si tú no vienes Yo me moriría Desde el más allá Estaré ir hablando Porque tú me engañas Por eso me gustas Pagarás muy claro Porque tú me engañas Por eso me gustas Pagarás muy claro El cambio de infancia Recuerdos Recuerdos Canciones Éxitos de oro Para ti Con cariño San Jacinto Eso es El estilo Y la realidad musical De Marco Sánchez Combinación perfecta Y ahora Escúchalo Tomaré Y cantaré Por tu adiós Pero voy Voy a olvidarte Cholita Tremendo estilo Recuerdos Va a volver a suceder Va a volver a ocurrir Manos Arriba Las manos Arriba Las manos Arriba Si, si Y ama Chere Benafredi Tomaré Y cantaré Por tu adiós Me quedaré De solito No tendré Que encontrar Mi sufrimiento No me pena Solo yo sé Que sufriré Les voy a olvidarte Solo yo sé Que sufriré Voy a olvidarte Solo sé Que algún día Algún día Voy a olvidarte Cholita Ingrata Y tomaré Y cantaré Por tu adiós Audio 15 Producciones Arriba Arriba Las manos Arriba Arriba Las manos Si, si, si Combinación Perfecta Allá Nos vamos a bancario Salud Salud Por ti Y por mi también Compadre Compadre Cantaré Por tu adiós Me quedaré De solito No tendré Que un sororón Sufrir Con mis penas Solo yo sé Que cumpliré Voy a olvidarte Solo yo sé Que cumpliré Voy a olvidarte Y hoy quiero ver ¿Dónde están Las chicas solteras? Levanten la mano Las chicas solteras ¡Que viva la soltería! ¡Ajá! Tremenda noche Tremendo estilo ¡Combinación! ¡Perfecta! ¡Ajá! ¡Sancacito! Audio 15 Producción El Luchido García Los Borrichas Conmuevete De mi tristeza Conmuevete De mis lamentos Enseña a mí A ser feliz Porque infeliz Yo he vivido Quítame Ese martillo Bendita me Este dolor Enseñame A dar amor Enseñame A dar cariño Enseñame A dar amor Enseñame A dar cariño Enseñame Enseñame A compartir Lo que enciende Lo que enciende En mi corazón Enseñame A dar amor Enseñame Es volver a vivir Es volver a vivir Con la macosita Alianza ¡Oye, Alianza! Oye que rico Tremendo estilo Tremenda calidad musical